Hoy la verdad que tener nuestro gobernador acá, estoy muy contento, muy emocionado. Así que, la verdad que... El esfuerzo, valorarle el esfuerzo, señor gobernador, por su equipo también, y también la llegada de acá de nuestro pueblo es muy importante para nosotros y para nuestros vecinos de nuestra localidad. La llegada del gobernador a un pueblo tan chico es muy importante, aparte los impulsa más a seguir trabajando, y la gente también, así que la verdad que estoy muy contento con la llegada del gobernador, y los anuncios que me dio también, esto les da más fuerza para seguir gestionando. Son muchos aportes para seguir mejorando instituciones de acá del pueblo. Es lo que yo siempre, cuando voy a Córdoba, siempre llevo la necesidad de nuestro pueblo, es lo que realmente lo precisamos, así que bueno, hoy el gobernador lo dio señal para seguir trabajando, así que estoy muy contento, chicos, por eso. Carlos, podríamos decir que es prácticamente histórico la visita del gobernador a esta comuna, ¿no? Y la verdad que sí, ya ha venido otros años, ha venido, pero bueno, para seguir trabajando hoy, los importan que ustedes, como lo vieron, los impulsa a seguir trabajando, y lo da más ánimo, y es como yo te digo, estoy emocionado también, porque para que llegue un gobernador al pueblito tan chico, para nosotros da impulsa, un enorme, más fuerza los da, para seguir trabajando. En víspera lo que ya se viene, que es la fiesta del chacinado, ¿no? Bueno, la verdad que sí, chicos, yo siempre dije que la fiesta la puse como para identificar el pueblo, y bueno, y esto se ha hecho una realidad, así que ojalá, yo siempre digo que estoy de paso también, y bueno, ojalá se pueda priorizar en el tiempo la fiesta para que Bruzones se identifique con la fiesta, chicos.